La noche de este domingo se registró un enfrentamiento de pandillas en el barrio Naciones Unidas que dejó como saldo tres personas heridas de bala, uno de ellos de gravedad. Se trata del joven Daniel Chávez Duarte, de 24 años, quien recibió charnelazos en el pecho. Su estado era tan delicado que fue trasladado en un vehículo particular al hospital Manolo Morales Peralta. Su esposa, Hazel Zelaya, de 21 años, que lo acompañaba cuando regresaban de una venta, también recibió charnelazos en una de sus piernas y el joven Henry González, de 20, en uno de sus glúteos. No, yo venía de jugar villar cuando pasó todo eso. ¿Y para tu casa o para algún otro lugar? Para mi casa, digo. ¿Y de qué fue lo que te percataste en ese momento? No, yo solo sentí cuando me llegó lo caliente aquí, cuando me miré ya no tenía un tuco de la par. Veníamos del Manolo, íbamos llegando a la casa, en eso escuchamos el pleito, íbamos a comprar una gaseosa. En eso mi hermana iba detrás de mí y yo le dije a mi hermana, me dieron. Cuando él me voltea, que yo le digo a Daniel, me dieron en el pie. Cuando él me voltea a ver, él ya estaba pegado en el pecho y más bien me bañó toda de sangre. Cuando ustedes escuchan el pleito, ¿no hicieron cómo retirarse o irse por otra calle? La cosa es que andamos en la venta y como mi mamá también andaba afuera, nosotros teníamos, él salió también a buscarla y no más. Él me dice voy a la venta y no más para que yo no me sintiera nerviosa porque yo acababa de salir del Manolo. ¿Pues de repente que se dio la enfrentación? Es que de temprano ellos llegaron a molestar. ¿Ustedes saben quiénes son esas personas? Dicen que es un tal Sasa. Sasa, él fue el que le disparó. La policía del distrito 5 junto a patrullas del complejo Ayacleigado y brigada de motorizados Los Dantos realizaron una redada en las calles del barrio, capturando a varios jóvenes que presuntamente son quienes protagonizaron el enfrentamiento. Las autoridades ocuparon dos armas hechizas a tres sujetos, conocidos con los alias el Sasa, el Chocoyo y Zapatito, quienes fueron señalados de disparar en el altercado. Trabajo yo, mi hermano. Trabajo yo. ¿A qué se dedican ustedes? Yo doy mantenimiento, máquina. ¿Mantenimiento de máquina? Sí. ¿No trabajan ustedes? ¿Viven en este sector a los momentos que estaba la balacera? No, mi hermano, si también mujer puede explotar la panza que va a andar haciendo en la calle. ¿Viven en este sector ustedes? Allá, las dos casitas para abajo yo. Los detenidos fueron trasladados al distrito 5 en calidad de investigado, mientras los afectados interpusieron su formal denuncia. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.